Arriba la música ¡Sí, señor! Oiga, hará de bailar a la vecina Porque el vecino se acerta ¡Ay, ay, ay! Y para un corazoncito Del Amazonas Rosita roja 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 Esto es Ecuador y su música Con Ricardo Suntaxi Raúl Suntaxi Y Pedro Suntaxi Y Pedro Suntas Bueno, ahora sí vamos a bailar Con las botellas arriba Y los que no tienen las palmas arriba